En Cristal hay muchos puntos altos, ¿eh? ¡Hay a Berceto arriba! ¡Gol! ¡Gol! ¡Tel esporte en Cristal! Y faltaba él, hablando de puntos altos de Cristal y no en este partido. Si no, en la temporada que pasó, de los más queridos en Cristal, de los más curiosos en el estadio, se elevó. Se elevó Ignacio, ha sido el cabezazo para poder el sexto de Cristal de los cerveceros aquí en el Gallardo. Media caja, Ricky, 6 a 1, gana esporte en Cristal. Sí, pero la pegada de Tabara también es fundamental para mandar el disparo al corazón del área. Una puñalada y se eleva, anticipa a todo Ignacio. Para, contra el piso, como mandan los cánones del buen cabeceador, poner el sexto 6 a 1. Y esa es la diferencia que ha habido, por lo menos, en la segunda mitad, un huracán.